Música Señoras y señores, Gloria y Honor 3 En el fondo, Carrasco de Nacimiento Blanco y Diestro, el argentino Mantelón oscuro, guardia zurda Para el brasileño Sur de arriba de Carrasco Dirime en el centro de escena Cruja el ring Salió como a copar la parada del centro del ring Don Nacimiento No desenfundó la derecha a fondo a un Carrasco En el primer minuto de combate Corrientes y Bullard El mítico Luna Park En su última presentación, Carrasco fue simple y contundente Venciendo por knockout técnico en tres vueltas a Daniel Combi Allí realizó su primera defensa del título que está exponiendo esta noche El sudamericano ligero Avanza, Carrasco metió derecha arriba Pareció moverla al brasileño Como en un espasmo llegó la derecha Guajardo dice, guarda las cabezas Gestos adustos para el colombiano Y le toma la que linda derecha Llegó arriba de Carrasco Otra derecha arriba de Carrasco Zurda abierta Empezó a flamear el de Brasil Hay una hinchazón en la frente Seguramente nuestro director estará focalizando más adelante allí Es atípico, ¿no? En la manera en que se le hinchó la frente Fue un derechazo Zurda El brasileño Que ya pateó la moto Ascendente mano izquierda Derecha arriba Guarda los codos Dice Guajardo Accidentado primer capítulo Llegó como un puñado la derecha A la frente de Dona Cimento Sudamericano ligero Muy buen marco de público Luna Park Zurda y derecha Y no nieco a la lona Combinó la izquierda con la derecha arriba Rostro turbado para el brasileño Quedó un rato 17-16 Parece estar a punto Caramelo para Juan Parece ser tuya Juan Últimos 10 segundos Está quedado el brasileño Sobre las hogas Con la mirada perdida Falló la derecha arriba Carrasco Se acabó el primer capítulo Rincones Gloria y honor 3 En marcha el capítulo 2 Somos boxeos de primera En esta producción de torneos Flameó el brasileño en la vuelta 1 Veremos cómo afronta Después de la preocupación En el rincón por Ese frente Que se oliva En el pergueta al izquierdo Lindo gancho metió Dona Cimento No lo movió a Carrasco Lo mete a la derecha Que sí lo movió al brasileño Atención Guarda que quema Dona Cimento Metió Carrasco Guarda que queme Izquierda abajo Se mueve el de Brasil Están a punto de prenderle El samba en el luna Va Carrasco Lo pone a tiro Lo pone en foco Bloquea la derecha abierta Intenta un gancho Socome la izquierda Carrasco va Con ojo de tigre A buscar la definición El titán en el luna Ante un oponente Endeble Extremadamente frágil Guajardo se para Ha ido administrando Los envíos Carrasco Ha ido ganando En definición Y en bravura Lo va a buscar Sobre la soga Tira abajo Con esa izquierda Cruz de mano zurda Por parte de Dona Cimento Le cuesta Al brasileño Siente el tenor De los envíos De Carrasco Cuando llegó a Dona Cimento No lo movió a Carrasco Es voluntarioso El brasileño Pero es cierto Rebota sobre el físico Del mendocino No le hace daño Intenta una zurda Se presta el espectáculo Va a buscar Dona Cimento Izquierda ya por parte De Carrasco Se le mueve Dona Cimento Sale de zona De fuego Cruz el ceño Carrasco Cuando cruce el ceño Cuando Pone el ojo de tigre En el oponente Siga esto Zurda en punta Derecha cruzada Zurda en punta Otra vez Al ojo Le cerró el ojo Dona Cimento Que se la juega En el sprint Final De la vuelta Dos En boxeo De primera Tancho abajo De Dona Cimento Se acabó La segunda Americano ligero En la victoria De Nicolino Loche Sobre Sebastián Nascimento El gran Nicolino Haciendo gala En el Luna Pag De Mendoza Como Carrasco Que está en escena Pantalón blanco Los colores de Brasil En el pantalón De Dona Cimento Campeón de Brasil En una categoría menor Que la de los ligeros Zurda en punta De Carrasco Desarticuló El avance De Dona Cimento Que salió a buscar En una postura Ganadora En la vuelta Recordemos Que ya fue A la luna En el capítulo 1 Y que la lesión Es producto De un cabezazo No de un golpe Si algún fanático De boxeo de primera Se suma ahora A nuestra transmisión Carrasco va poniendo Un poco al oponente Bajo la derecha Fondo Derecha abierta No, si no, si no Lo corre Carrasco Responde La sugerencia Del árbitro Se tiene que mover el de Brasil Tiene el ojo Derecho Daneado Tiene el ojo Izquierdo Marcado Tiene la frente Inflamada Tiene heridas De la contienda Ya en tres capítulos Fue Juan abajo Fue Juan abajo Hizo bajar la guardia Al de Brasil Se pesta para la derecha Cruzada Como ahí También tira abajo Al de Brasil Le da oportunidades El brasileño A Juan Carrasco Lo que había Juan Mete la derecha Cuando Está concentrado Está en pelea Está ganador Carrasco Más allá de que Se viene el de Brasil Se torna interesante La pelea Carrasco Cruzó a la derecha Habla permanentemente Al rincón De Don Nacimento Sal de las cuerdas Le dicen Sal de las cuerdas De zurdo Otra vez Don Nacimento Cambia la guardia Permanentemente Que busca variantes Se perfila De diferentes maneras Con tal de poder Sorprenderlo al Cuyano Perdió Pressing El boxeo De Carrasco Veremos si lo Recupera en el final De este round 3 Boxeo De primera 30 años El desbalón De Don Nacimento Sin pisar Dice Guajardo Salió bien plantado El de Brasil Recién se terminó La vuelta 3 Milano Thunder Y luego Se sumó a la franquicia Nacional Que se llamaba Los Cóndores Jefferson Loyola El entrenador De Don Nacimento A boxear Arrenca la vuelta Número 4 De 10 Sudamericano ligero En juego En juego Juan el titán Carrasco Pantalón blanco De Mendoza Ante Don Nacimentos Eduardo Costa Don Nacimento 9-2-0 El récord Cinco knockout Susarón derecha Salió mejor plantado Carrasco Hacia adelante Va Don Nacimento Hizo retroceder un poco Para tomar carrera Carrasco Linda derecha Metió arriba Don Nacimento Aguantó Carrasco Que tira con alma y vida Llega con bravura Con fiereza Carrasco Perdiendo concentración Pero ganando En energías De ataque Buen ascendente Con clase La metió Don Nacimento Carrasco Tira a fondo Está empezando A soltar la derecha Don Nacimento Veremos hasta Dónde puede prosperar El crecimiento ofensivo Del paulista Supo capear El temporal De la vuelta 1 Y ahora está un poco Más suelto Se envuelve con clase Sobre la soga Sale con una doble izquierda Y una derecha cruzada Que no llega a destino Carrasco No debe perder Seriedad Y fortaleza La hora de ir No debe pasarse De revoluciones De golpe Juan Dale El 1-2 Dale El 1-2 Dale Lindo izquierda De Carrasco Le hizo saludar Por las luces del luna Se viene Juan Se viene Juan Sintura Bajo El brasileño Abre la boca Buscando aire Se juega Se juega Se juega pedazo El todo por el todo El brasileño Mano baja de Carrasco Ha recibido mucho castigo El paulista Y se la empieza a jugar En cada cruce Le viene debajo El de Brasil Que le pone el pecho La pelea Derecha de Juan Lo pone en fosco Está Juan Derecha de Juan Detonó la cabeza De Dona Cimento Va Carrasco Va Carrasco A buscar la definición Gloria y honor Gloria y honor Quiere Juan En la noche del luna 27 Para la cierre Del capítulo 4 Sale Dona Cimento Sacando esfuerzo Fuerzas de flaqueza En la mala Eduardo Pará Así lo jodan Así se hace llamar Cruza derecha Juan Lo corre Se cierra el capítulo 4 de 10 Metala Juan Metala Juan Se terminó La vuelta 4 Trafica la tarjeta De boxeo de primera Ya con 5 puntos De diferencia A favor del argentino Médico 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 para Dona Cimento Le preocupa La frente Los dos con la cabeza Al árbitro Los dos con la cabeza Dice Los dos con la cabeza No sigue El médico dice No sigue El médico dice No sigue No va más Dice el médico No le gusta Al brasileño No le gusta Al brasileño La definición Técnico La tarjeta No volás tarjetas Entonces Preparamos para el fallo oficial de la pelea Precisación técnica Vamos a la lectura de las tarjetas Tarjeta del señor Ángel Gorreri 49 puntos 45 puntos Tarjeta del señor Héctor Miguel 50 puntos 44 puntos Tarjeta del señor Carlos Asinaro 50 puntos 44 puntos Ganador Por puntos Y de esta manera Sigue siendo el campeón sudamericano Categoría ligero De Mendoza Argentina Juan Titán Carrasco Ganó Juan Que es un titán en el Luna Señoras Señores Tomen asiento Porque Consejos de primera Hehehe Caso